¡Ay, toma mamá! Si te sientes atrapada por el dolor, libérate con Dolo Neurobion. Por su combinación con diclofenaco más vitaminas B, ofrece mayor potencia gracias a su triple acción. 1. Alivia el dolor. 2. Desinflama. Y 3. Actúa sobre las fibras nerviosas. Con la triple acción de Dolo Neurobion, rompe la barrera del dolor e inflamación.